TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Unidad Nacional de Protección aclara que asesinato en turbo de representantes de desplazados no obedeció al retiro de su seguridad. Explica que el representante legal de la Asociación de Desplazados de Cacarica salió de su residencia antes de que llegara su escolta. Recuerda que Antioquia es la segunda zona del país donde la entidad ofrece y garantiza más esquemas de protección. Capturados 41 integrantes de la banda Los Bellanitas, que actuaba en varios municipios del Oriente Antioqueño. 33 de los detenidos tienen órdenes de captura por homicidio, microtráfico y utilización de menores en actividades ilícitas. Habitantes de El Poblado reiteran sus quejas por robos y atracos en las vías. Aseguran que una de las zonas más azotadas por los delincuentes es el tramo entre la estación Aguacatal y la avenida El Poblado. Tres niños chocoanos no pueden acceder a tratamiento por tramitología en Caprecon. Seccional de Salud hace recomendaciones para el consumo de agua y alimentos durante la Semana Santa. Oficina de Pasaportes será la única dependencia de la gobernación que atenderá público durante la Semana Mayor. Representante de las víctimas de Space, nombrado director de Resiliencia de Medellín. Polémica por intervención a la escultura El Pájaro del maestro Fernando Botero, a la que le pusieron una jaula. Espacio Público retira la jaula mientras artistas reclaman respeto por las obras. Nacional, esta noche con la difícil tarea de derrotar en su casa Newell's para continuar su camino en Copa. Hoy se cierra la fase de grupos en la Libertadores, equipos colombianos a buscar clasificación como visitantes. Envigado va por tres puntos en el Atanasio ante el eliminado Medellín, que ya piensa en segundo semestre. Espere cámara atenta. Y hoy, de postre, un espacio en mi canal que nos pone el corazón contento. Gastronomía con mucha dulzura y música.